Aquí tenemos a nuestro invitado a esta noche, con quien no vamos a hablar de la comida, definitivamente no. Vamos a hablar de su música y vamos a dar fuerte el aplauso a Charlie Rose que nos acompaña esta noche. ¡Ven a Charlie Rumiña! Y es que viene directo de la Madre Patria. Es así, ¿verdad? Viene directo de la Madre Patria. Bueno, ¿de cuál Madre Patria? De la Madre Tierra, vengo directo. De la Madre Tierra, es la cosa. Bueno, 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 Jaramillo, ¿eh? Concéntrate, Jaramillo. Todo el día que faltaste y ya comenzás con tu baile. No sé si venías de por allá o no. Bienvenida, Charlie. No es vestir, no es vestir. Vamos a hablar de tu música esta noche porque me interesa entender un poquito el tema de fusionar ritmos caribeños. O sea, quien te ve dice, bueno, viene con una balada, viene con una cosita, pero no, es todo lo contrario. Es completamente otro género. Sí, bueno, es la música de donde nací, que es el Mar Caribe. Nací en Barranquilla, Colombia. ¡Ah, es que es de Curramba! ¡De Curramba la bella! Para, claro, para ti Curramba es la madre patria porque como tu señora esposa es Barranquillera, tú estás diciendo que... Sí, sí, es de la madre patria. Sí, sí, es de la madre patria. Tú estás diciendo que... Por sobra. Por sobra, venga, 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 tía. Directo del sobra. La madre patria. Entonces, es Caribe, obviamente. Sí, entonces mezclamos música, la cumbia, obviamente, que es la infraestructura de lo que es la música del Caribe y en toda Latinoamérica. Y, pues, también la mezclamos con soca, danza, reggae roots, mumbatón. ¡Ah, esto suena muy rico! Esa opción es un sello personal porque, digo, allá, que si el tema de la... Creo que Quizomba también se escucha por allá, es un ritmo más o menos... La champeta es otra cosa. O sea, hay muchas cosas así que involucran muchos tambores. Sí, bueno, tenemos también la plena, que es la plena, no como la llaman acá en Manama, pero sino la plena puertorriqueña. La plena aquí en Puerto Rico es otra cosa. Exacto, le metemos también plena, le metemos fusión de tambores y alegre y, bueno, por ahí nos vamos. Chari, ¿de dónde sale esta idea de mezclar todos esos ritmos, los ritmos originarios, como tú decías, de tu tierra, con todo esto que estás diciendo? Danzal, hip hop, reggae, reggae roots, etcétera. Bueno, o sea, es realmente uniendo, pues, todo lo que somos los latinoamericanos y todo el continente de los caribeños y, pues, simplemente nació de esa esencia de nosotros los caribeños. Chari, ¿qué tiempo tienes en el mundo de la música? Bueno, yo empecé a cantar desde que tengo un uso de razón y, bueno, y simplemente seguí jugando a eso y ahora sigo jugando. Hiciste de eso tu trabajo, claro. ¿Cuánto tiempo, o sea, cuántas veces has estado por Panamá? ¿Es tu primera vez en Panamá o has venido ya otra vez? Bueno, yo crecí en Panamá. Estoy aquí desde mi preadolescencia. Estudié acá. Entonces, Panamá es mi patria y la amo con toda mi alma. Ah, qué bueno. Oye, Chari, cuéntanos de Somos Uno. Somos Uno es ese llamado a que somos uno con el todo, con todo el universo y que estamos realmente conectados con esa fuente que es la poderosa y la completa y la total. Y, pues, esa sensación interna de que somos una sola sangre y una sola fuerza palpitante y todo eso. ¿Sabes que de la vez que hablamos yo tenía, no sé por qué, el acento no sé qué pasó con mi oído, que escuché en realidad que hablabas con española. Vamos a escuchar precisamente Somos Uno en un momento.